La mujer resultó herida de varias estocadas a manos de su pareja por presuntos celos, pues pide a su marido sea apresado. Sin embargo, versiones de sus vecinos le dan un giro diferente al caso. Vamos a escuchar la historia de Ruth Casillo. Una víctima, una maestra de 33 años de edad, identificada como Geraldine Vásquez, narra que la noche del pasado sábado, acudió a su casa junto a un joven solo identificado como Chiqui, para esclarecer unos supuestos rumores. Ya él me tenía hastiada totalmente, una persecución, me acusaba y me acusaba en todo momento de que yo vivía con Chiqui. Me la amenazaba, me la amenazaba, ella no nos decía nada para no involucrarnos y mire hasta donde llegaron las cosas. Sin embargo, sus vecinos aseguran que Geraldine Sostenía una relación con este tercero, a quien se atrevió a llevar a su casa para que agrediera a su esposo Ángel Andrés Mejía, de 54 años, quien además anda prófugo, tras herir dedos estocadas a su pareja. Quizá él tenga culpa porque le agredió, pero fue que lo vinieron a matar. El marido de ella, el marido de ella, porque así que hay que decirlo, el chulo, vino a matarlo. A él, aquí le dio muchísimo golpe, lo arrastró y tengo testigos de todo lo arrastrado. La gente tiene esos comentarios de que ya de que andaba, de que le pegaba cuernos. La mujer lo llevó engañado, donde supuestamente la mujer que se veía con ese hombre. Entonces, cuando lo llevó a la casa, le dije, ¿para qué tú me traes aquí? Y arrancó y vino para la casa. Pues ellos bajaron de allá de su casa, con la mujer, y vinieron aquí a la casa a matarlo. La dama, quien se mostró calmada y quien meditaba en cada una de sus respuestas, ofreció su versión de los hechos. Ande, yo le dije que íbamos a llegar, era a la casa de Chiqui y a la casa de su esposa. ¿Para qué? Para que ellos le esclarezcan la situación. En esta vivienda, ubicada en la calle oscura del barrio Don Gregorio, en Hacienda Estrella, Santo Domingo Norte, fue donde ocurrió el altercado, presenciado por los vecinos y dos menores de edad, uno de ellos, hijo de la pareja. Lo conozco desde hace 20 años y pico atrás, como 22, 23 años, y nunca lo he oído en ningún tipo de problema. Es un hombre serio, totalmente serio. Yo puedo meter la mano a la candela por eso, porque es un hombre serio, serio, totalmente. Ese muchacho no puede decir nada malo, solamente bondad. Los vecinos aseguran tener audios y otras pruebas de la supuesta infidelidad de Geraldine, quienes la describieron como una persona que nunca valoró el esfuerzo y la dedicación de su esposo, con quien llevaba 15 años de matrimonio. Mientras se esclarece este caso, Geraldine está a la espera de que la orden de arresto contra su esposo sea emitida. Sin embargo, sus vecinos aseguran que si Jiménez es apresado, se lanzarán a las calles y llegarán hasta las últimas consecuencias. Para Noticentro, Ruth Castillo.